Ejercicio de sentarse y levantarse de una silla. Posición de partida. Colóquese sentado en una silla firme, con la espalda recta y los muslos apoyados en la silla y con las manos sobre los muslos. Las dos piernas están dobladas 90 grados y las plantas de los pies apoyadas en el suelo. Los muslos deben estar ligeramente separados entre sí. Debe mantener la espalda recta y mirar al frente. El ejercicio se realiza tomando aire y soltándolo despacio a la vez que inclina primero el tronco hacia adelante, sin flexionar el cuello ni arquear la espalda. Estire las rodillas hasta ponerse de pie. Mantenga la posición final alcanzada. Vuelva despacio a la posición de partida. Coja aire y expúlselo mientras se incorpora de la silla. Vuelva lentamente al punto de partida. Complete, si le resulta posible, una serie de 5 a 10 repeticiones. Este ejercicio se puede repetir varias veces a lo largo del día. La otra es la parte de 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 la parte Gracias por ver el video.